Estamos iniciando una nueva semana en el curso de Scratch Entramos en la página del Club del Colegio de Computación del Colegio Gutenberg club.gsp.edu.ec Nos vamos a la sección de Cursos Iniciales y escogemos Scratch Les invito también a ir a Cursos Rápidos donde están cursos de pocos minutos que nos van a ser muy útiles Ingresamos Scratch y nos vamos al último de la página donde está Ingresar al curso Una vez que ingresamos al curso nos va a pedir nuestro usuario y nuestra clave Yo ya les había indicado todos los alumnos tienen el usuario y la clave del curso y una vez que ingresan va a aparecer la página de nuestro curso Ingresamos al espacio de trabajo de Scratch Voy a adelantarme y una vez que estemos en el espacio de trabajo de Scratch va a aparecer nuestro nombre Yo estoy registrado y mi clave De aquí nos vamos a Mis Cosas y seleccionamos un nuevo proyecto Esta vez vamos a hacer el proyecto de Ping Pong Al momento no se encuentra con título entonces vamos a colocar el título Ping Pong de nuestro proyecto No vamos a trabajar con el Sprite Así que lo cortamos Nos vamos a las tijeras Borrar y eliminamos al Sprite El fondo lo podemos dejar en color blanco pero como yo voy a trabajar con el Ping Pong y tiene una estructura más de juego de cancha de fútbol le voy a colocar un fondo verde Entonces tengo el fondo del escenario Me voy a seleccionar dibujar un nuevo fondo Voy a seleccionar un color verde Puede ser este que me gusta más Este de acá me agrada más y selecciono el rellenar color Selecciono rellenar color me voy a mi paleta y queda de color Ahora vamos a crear las paletas del jugador 1 y el jugador 2 Para crear estas paletas nos vamos a nuevo objeto y seleccionamos dibujar un nuevo objeto Se está guardando Seleccionamos el objeto como un rectángulo de color azul Los colores Ustedes los pueden seleccionar Los colores que ustedes deseen Seleccionamos el rectángulo No muy grande para que no sea muy fácil el juego ni muy pequeño para que no sea muy difícil Entonces tenemos ya seleccionado nuestro rectángulo Lo dejará ahí Está bien nuestro rectángulo lo voy a mover a una posición en el juego y le voy a cambiar de nombre El nombre lo tenemos aquí se llama Spray 1 pero yo quiero colocarle un nuevo nombre por lo que me voy a la i de información Entonces mi nombre va a ser jugador 1 voy a trabajar con minúsculas jugador guión medio 1 y la posición en la que se encuentra actualmente Para regresar regreso con la flecha y está cambiado el nombre como jugador 1 Tenemos que crear una pelota para lo cual voy a escoger la pelota de las que existen en la biblioteca Igual la podría crear sin ningún problema Entonces me voy a la sección deportes y voy a seleccionar esta pelota de aquí Selecciono la pelota su tamaño está muy muy grande para el juego entonces nos vamos a encoger Seleccionamos encoger y vamos haciéndole la pelota más pequeña de manera que nos permita jugar y le colocamos en la posición central dentro del juego Tengo que crear la paleta para el jugador jugador 2 que debe ser exactamente igual que la del jugador 1 Entonces para que sean totalmente iguales nos ponemos en el jugador 1 botón derecho y le ponemos duplicar Entonces tenemos la paleta jugador 2 que se creó automáticamente Jugador 2 va a estar en esta sección ahorita estamos creando solo los elementos que forman parte que van a formar parte de nuestro juego Luego tengo que seleccionar las barras de gol Es decir cuando la pelota atraviese la paleta debe golpear una barra de gol y yo tengo que identificar estas barras de gol a estas barras las vamos a crear como un nuevo objeto va a ser igual un rectángulo le vamos a hacer un rectángulo sólido y le voy a poner un color tomate o el tomate del Gutenberg y vamos a crearnos la barra entonces creamos la barra le voy a cambiar de nombre para que sea portería jugador 1 para ir identificando a las porterías una portería le vamos a colocar al fondo del juego y le vamos a extender tenemos que hacerle que crezca estoy tratando voy a quitar la ayuda los consejos y a ver si la puedo editar no voy a deshacer porque estaba realizando algo que no debía se están guardando los cambios seleccionando un cuadrado y le voy a dibujar hasta arriba y lo voy a dibujar hasta abajo selecciono en el fondo tenemos que ver que llegue de un extremo a otro del juego voy a poner expandir y tengo ya mi portería para el jugador 1 igual a esta portería la voy a duplicar voy a colocar en la posición del jugador 1 al fondo cuando no la puedo colocar es que está sin llegar al fondo que nos encontramos fuera del juego listo ahí está la portería voy a dejar un poco adelante está bien ahí y voy a duplicar la portería del jugador 1 lo voy a duplicar y tengo la portería del jugador 2 entonces me voy a la portería del jugador 2 selecciono y le coloco al fondo de la cancha entonces tenemos ya la primera parte todavía no hemos hecho nada de programación hemos solo acomodado el juego dentro de mi escenario entonces he creado la cancha he creado la pelota he creado las paletas en este caso están muy pequeñas si quiero las puedo ir agrandando aunque para que se mantengan iguales es preferible el utilizar la herramienta de crecer en ambos casos entonces le pongo a la herramienta de crecer y ahí creció tenemos que verle si realmente creció la idea es que deben ser exactamente iguales para que no tenga dificultad ninguno ninguno de los jugadores igual puedo irme al dibujo al disfraz del jugador uno y en este dibujo ir seleccionando unos cuadrados extras y deseo hacerle crecer si volvemos a coger el color y puedo irle seleccionando unos cuadrados extras en este caso no lo voy a utilizar esta opción y dejamos a la paleta como se encuentra este momento siguiente video vamos a comenzar con la programación de nuestro juego desde programas vamos a vamos a